El triunfo siempre es bueno, más en un clásico, saben lo que significa para nosotros. Veníamos de un año de no poder ganar un clásico y de la manera que se dio. Igual sigue siendo un partido amistoso. Nuestro partido clave de esta copa es, dentro de este verano, el 28 y esperemos estar a la altura. Creo que en el primer tiempo fuimos muy superiores. Presionamos bien, sacamos la pelota bien de la presión de ellos. Jugamos bastante por afuera y los complicamos. En el segundo entramos de la misma manera. La expulsión es obvio que nos retrasa un poquito. Pero estuvimos bastante bien en la basculación, en las coberturas. Y después de contragolpes pudimos haber aumentado. Hubo momentos que bien River manejó la pelota y nos pudo con centro tratar de quitar. En un momento tuvimos riesgo y es mérito de los chicos. Paco, te pregunto por la infección. Terminó en la lesión de Pavón. ¿Te sorprende que sea Bagioni? No, vamos a parar la pelota. A ver, fue fuerte. No sé si fue la de Bagioni. Lo que me interesa a mí es que el jugador no esté lesionado. Tengo un buen plantel, ya lo he dicho. Y hoy lo han demostrado. No se tienen que quedar con eso. Y los que quedaron allá en Buenos Aires saben que no se pueden dormir porque hay chicos que tienen ganas. Ellos tienen un gran equipo. Juegan muy bien y sabíamos que tenían que correr. Por eso los chicos que entraron en la arenga para que dejen todo y eso lo demostraron dentro de la cancha. Ganar te levanta. Hicimos un gran partido, como te vengo diciendo. Y la verdad ahora queda todo en el Vasco. Nosotros cada vez que nos toca jugar tratamos de dar el máximo para meterle un kilómetro al técnico. Se disfruta mucho. Como dije recién, teníamos muchos chicos del club. La verdad que entraron y los que pudieron jugar todo el partido lo hicieron muy bien y se disfrutan muchísimo. Todos los partidos tenemos que entrar de la misma manera que entramos hoy. La entrega nunca hay que dejarla de lado. Siempre hay que correr y dejar lo máximo. La verdad que estamos contentos. Necesitamos más que nada un enviador anímico con River. Así que bueno, esperemos llegar bien para el miércoles y bueno, esto nos va a venir bien. Tratamos de presionarlo. Creo que a ellos le incomodó mucho. Así que bueno, pudimos manejar mucho la pelota. Más allá de tomar estos partidos como preparación y de querer ganarlos, hoy nos sentimos un poquito todavía falto de forma. Y es normal que así suceda porque trabajamos en base a lo que nosotros estamos apuntando, que es el 6 de febrero. Pero bueno, esto nos sirve, nos sirve para ir soltándonos. Más allá de que estos partidos uno los quiere ganar, pero bueno, hoy no se dio. Yo tengo bien preciso, tengo que revisar el partido, pero bueno, siempre se equivocan los árbitros. Y es normal que también suceda y que se equivoquen. Algunas veces a favor, otros en contra. Pero bueno, no hay que darle más importancia de lo que merecen. Si lo hubiésemos querido preparar para ganar este partido, seguramente la semana hubiese sido otra y podríamos sufrir más adelante. Y lo nuestro es justamente no sufrir más adelante, sino prepararnos para lo importante que va a ser el semestre. El semestre pasado también arrancamos medio así, con algunos inconvenientes en los primeros partidos que no terminábamos todavía de soltarnos, pero después el equipo rindió muy bien. Fue un equipo muy dinámico, muy suelto, muy preciso. Y bueno, en los primeros partidos no lo habíamos mostrado.